¡Aquí va, vamos! ¡Presión, presión! ¡Presionamos, joven! ¡Presionamos! ¡Presionamos, joven! ¡Presionamos! ¡Vamos! ¡Rápido, solita la cabeza! ¡Presionamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La caja es de pesa. ¡Vamos arriba! ¡Veinticuatro! 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 ¡Gracias! 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 Amigalín 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 Fija 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 la pata 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 Fija 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 Así. Y aquí, banda alta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Está grabando, mamá! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vonte la defensa! ¡Ven! ¡Y así, abajo con los viernes todos, aquí, ab gastos alquí¡lo¡¡ ¡ya, det duelo¡¡ ¡alquí, bá cause ! Vamos, vamos, vamos ¡Presiónalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí, a tuya! ¡Gracias! ¡Vamos, Juan! ¡Déndale, déndale, déndale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miguel! 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 ¡Lipo! 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 ¿Sí? Right face... Right face... No entras, pasas y terminas medio y quédate alante. Go, ya, go. Mar, mar. La gente. Hey, Diego, como a co. Ven, larga. Ven, ven. Más atrás, más para atrás. Fin de la izquierda. Dale, dale, dale. Go, ya, él. Go, ya, él, dale. ¡Vamos! 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 ¡Más tú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lacabillo! ¡Lacabillo! Aquel clean... ¡Moderate, David! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡M bonita! ¡Camillo! ¡Camillo! ¡Enqueja, vamos acá! ¡Aquillo, Alberto! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, Ayota! ¡Muy bien, Ayota! ¡Fluz, bróz! ¡Segate ahí! ¡Ahí! ¡Amba! ¡Amba! ¡Madale, madale! Acerra, que se acabó. Juan Párez, que se acabó. Taca, le veo, taca. Alexi, pega, Alexi. ¡Esta! ¡Ey, ey, ey! Tira al medio, tira al medio, tira. Tira al medio, Marta. ¡Esta, Marta! ¡A la banda! ¡Esta, Marta! ¡Ey! 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 Fernández, Esta, Marta. ¡Esta, Marta! ¡Nada, Marta! Fernández, Fernández. ¡Gracias!